Un especial saludo a nuestro querido colega y alumno, Ramón Antigua. Qué satisfacción tengo que se integra a este set, así como a todos los amigos televidentes. Esto es una empresa antigua de... estamos en el aula aquí, ¿verdad? Con el estadio listo. Criminalística. Profesor, en el día de hoy quisiéramos tocar un tema, en el cual yo sé que usted tiene la capacidad, la condición, la experiencia para satisfacer esta inquietud que nos surge en medio de esta situación que ha vivido la República Dominicana o que vivió el pasado fin de semana. Y es la situación que se presentó el pasado domingo en el Aeropuerto Internacional de las Américas y la otra situación que se presentó en la ciudad de Puerto Plata en el teleférico. Y soy de lo que entiendo que de alguna manera esta noticia, esta situación, esta acción que se dio en el país puede afectar a niveles internacionales. Y quisiéramos tocar este tema con usted y en compañía de nuestro compañero Ramón Antigua, vaga la redundancia, ¿cuál podría ser el impacto a nivel internacional en muchos aspectos? En el aspecto de turismo, en el aspecto de negocio, ¿qué podría afectar esto a la República Dominicana? Sí, cómo no. En principio, esta información hubiese pasado desapercibida o no hubiese tenido la connotación que ha tenido si no fuera por las desafortunadas declaraciones de las autoridades. Y lo que es peor, que no se pusieron de acuerdo. Todavía el gobierno dice una cosa, el presidente, y los encargados de seguridad están diciendo otra. Lo que sucede es que el domingo pasado se produjo un apagón de las luces de la pista de aterrizaje, lo que implicó que habían cuatro vuelos, cuatro aviones que tuvieron que estar sobrevolando, esperando que se resolviera la situación, y afectó alrededor de 15 vuelos, que tuvieron que, retrasos algunos, y otros aterrizar en aeropuertos alternativos. Ahora bien, la señora vicepresidente de la República, creo que fue sorprendida en su buena fe, en su calidad de presidenta en funciones, porque el presidente se encontraba en Ecuador, en Quito, en la toma de posesión del presidente Guillermo Lazo. Y la declaración primaria que ella dio fue de que se trató de un sabotaje. Obviamente que eso no se lo inventó ella, eso se lo dijo alguien de la seguridad, y nunca se debe decir algo hasta que no se compruebe, precisamente por lo que tú acabas de señalar, la implicación en que pudiera tener a nivel internacional. Entonces, ahora los organismos de investigación de seguridad del Estado, lo que tienen que demostrar que no fue un sabotaje, y el presidente lo ratificó, que se trató de un sabotaje. Porque si hablamos de sabotaje, implica que entonces los organismos de seguridad han fallado, porque eso es uno de los lugares que más seguridad debe tener, y que tiene, y que tiene. Entonces, si se vulneró, obviamente se está fallando. Ahora bien, hay también otro sistema eléctrico de iluminación, que es para cuando pase eso, entrar inmediatamente en acción, que ese depende ya del IDAC, el Instituto Dominicano de la Aviación Civil. Pero parece que el automático no aparecía. que era para que se encendieran las otras luces. Pudo haber sido, como dicen los organismos de seguridad, una interferencia que produjo un corto, una avería, y momentáneamente, pues, o momentáneamente, no, varias horas, el fluido eléctrico falló. Ahora bien, ¿qué repercusión internacional puede tener esto? No estamos hablando de que la bomba o la planta eléctrica de un salón de belleza se dañó, estamos hablando del principal aeropuerto internacional del país, aunque el de Punta Cana maneja más aviones, y por tanto, más pasajeros, pero el emblemático es al aeropuerto internacional de las Américas, doctor José Francisco Peña Gómez, que recuerdo que yo era diputado, y que para cambiar el nombre, que no entrábamos en eso, porque el aeropuerto internacional de las Américas, es emblemático, es la entrada a las Américas, pero quería ponerle al doctor José Francisco Peña Gómez, se quedaron los dos nombres, ¿qué dicen los pilotos cuando van a aterrizar? Señores, en breve estamos aterrizando en el aeropuerto de Santo Domingo, ya no ponen internacional de las Américas, ni doctor José Francisco Peña Gómez, es lo que pasó con el estadio Guisqueya, estadio Guisqueya, Juan Marichal, señores, eso no puede ser, porque ya la feria, ¿qué es la feria? El centro de los héroes, la gente sigue hablando, y los vehículos públicos de la feria, pero bien, esos son otros 500, ¿qué implicaciones puede tener esto? Mire, existe lo que se llama la OASI, que es la Organización Internacional de Aviación Civil, que tiene su sede en Montreal, esta organización es una dependencia de las Naciones Unidas, y fue creada en el año 1944, 1944, 1945, al terminar la Segunda Guerra Mundial, y también está la IATA, que es la Asociación Internacional de Transporte Aéreo, que eso agrupa a las líneas aéreas, originalmente eran 74, ya eran 120 aerolíneas internacionales, bueno, aerolíneas internacionales, aéreas es una redundancia, pero entonces, la OASI, es un organismo que regula, que dicta las normas, para regular todo lo que tiene que ver con la aviación civil, y la IATA es la que tiene que ver con la Asociación de las Compañías Privadas de Transporte, también hay otra que es la ACI, que tiene que ver con los aeropuertos, ahora bien, en República Dominicana existe lo que se llama la IAC, que es la Junta de Aeronáutica Civil, que es la que regula, la que aprueba los vuelos, la nueva franquicia, toda la normativa, y está el IDAC, que es el Instituto Dominicano de Aviación Civil, que es el que tiene que ver con las ejecutorias, viene siendo como la parte ejecutiva, pero también está la autoridad aeroportuaria, o sea, tú te preguntarás, pero bueno, qué tantas cosas, acuérdate que este gobierno comenzó con que iba a fusionar muchas instituciones para ahorrar y porque estaban haciendo lo mismo, bueno, por lo menos yo entiendo que debe permanecer la Junta de Aviación Civil y el IDAC, pero fuera de esto está el CESA, que es el cuerpo especializado de seguridad en los aeropuertos y ese es sobre el que recae principalmente inicialmente lo que ha sucedido, ahora, ¿cuáles pueden ser las repercusiones? hace unos años atrás, bueno, ya hace varios años, recuerdo cuando éramos diputados que Pelegrín Castillo insistía porque no habían bajado la categoría a categoría 2 y eso implicaba que los aviones dominicanos, ya no había ni siquiera línea aérea acá, no podían viajar a los Estados Unidos, ¿no? podían venir empresas aéreas de Estados Unidos aquí y llevar pasajeros, pero no podían ir dominicanas a Estados Unidos porque entendían que debían porque no cumplían con los requisitos. no cumplían, no cumplían. Después, logramos ocupar otra vez la posición 1 y obviamente se crearon compañías aéreas que lamentablemente quebraron, como es el caso de Paua, que comenzó con mucha fuerza y veíamos nosotros al fin después de la desaparecida dominicana de aviación que la destruyeron los políticos, perdón, la destruyeron los políticos porque todos los funcionarios querían viajar gratis, la familia y todas esas cosas y obviamente la desfalcaron. Ahora bien, Costa Rica que es un país que también su principal ingreso es el turismo. Hablando de Costa Rica, profesor, ahí es que yo quiero que entremos a ese punto. Vamos a asumir que Octavio Lister en este momento es embajador dominicano en Costa Rica y se suscitó esta situación del aeropuerto y el asunto teleférico. Dos situaciones que, como yo decía ahorita, van a afectar de alguna manera, van a impactar de manera negativa en el aspecto de turismo, en el aspecto de negocio o sea, ¿cómo maneja Octavio Lister, el embajador dominicano en Costa Rica, una situación como esta que ya ha repercutido a nivel del mundo? Bueno, en primer lugar no podemos caer en el gallo lo que hizo, y escúseme la expresión, como embajador yo no me puedo poner a desmentir lo que han dicho las autoridades del gobierno, ahí es donde está lo delicado de esto. Tendríamos que esperar una directriz de la cancillería, ¿verdad? que el canciller informe que no, no, que lo que pasó ahí, pero él tampoco puede hacer nada, porque eso está en investigación, que fue lo que se debió haber dicho de un principio, es decir, no se extraña que haya sucedido eso, pero va a ser investigado y va a ser aclarado la opinión pública, entonces lo que le digo que ahora tenemos dos versiones, ¿no? Y eso, ¿y eso cómo afectaría? Pues obviamente no necesariamente el turismo, sino que la empresa aérea dice, no, yo no tengo ninguna seguridad de enviar un avión a ese aeropuerto en donde tiene esa falla y que imagínense que fuera en el momento que está aterrizando, entonces obviamente si esos vuelos no se dan, pues entonces no hay turismo, estamos hablando en caso extremo, eso pudo haber pasado de una manera rutinaria, vamos a ponerle ese término, si no hubiese habido tantos voceros dando tantas declaraciones, porque este es el país del protagonismo, ¿no? Hay que ver... Lo que hay, profesor, es algo también, tal como te decía al principio en su introducción, la segunda máxima autoridad del país en calidad de máxima autoridad del país, porque en ese momento el presidente estaba fuera del país, quiere decir que la presidenta de la república por mandato de la constitución en ese momento es la vicepresidenta, quiere decir que la presidenta de la república dijo que era un sabotaje, que era un acto terrorista. El lunes a las 2 de la tarde el periódico Nuevo Diario Libre se tapa con un titular diciendo que autoridades confirman sabotaje planificado en pista en pista de aterrizaje del aeropuerto internacional de las Américas. Ya eso no está para ministros de relaciones exteriores, ya eso no está para canciller, confirmado, según Diario Libre, es un reportaje. Hay otra cosa que le da fuerza a esa aseveración de la presidenta de la república en funciones y es que realmente aquí hay un ruido con el tema de los generales, de los guardias y los policías generales presos, investigados o extraditados o en proceso de extradición, de extradición, 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 del país, allá afuera se maneja esa información de los guardias que están presos. Mucha gente enchinchando aquí que eso puede traer problema y que eso puede traer problema porque nunca se había investigado ni siquiera un guardia. Entonces, tendrá que ver realmente alguna relación este declarado sabotaje por las autoridades porque a la localidad que son las autoridades que lo han dicho. Tendrá una relación con los procesos de investigación y apresamientos y medidas de cohesión que hay para algunos militares o gente relacionada con el sector militar. Bueno, estaríamos llegando a una conclusión sin haber terminado la investigación. Pero cuando yo hablé de Costa Rica es que hace como dos años se cayó un avión con varios turistas, un vuelo interno y después entonces los organismos internacionales que acabo de mencionarles estuvieron investigando y bajaron de categoría. Eso le ha dolido mucho a Costa Rica. Las autoridades han hecho lo imposible para que le aumenten de nuevo la categoría por lo que eso implica. Entonces, por eso lo extrapolé a República Dominicana que eso sí pudiera afectar el turismo nuestro. Pero antes de que usted le responda a Ramón, a Ramón, el público, Ramón y yo estaban esperando a ver su opinión con respecto a esa situación. pero por ejemplo, volviendo al caso de la situación del aeropuerto específicamente, recuerde que hace un tiempecito cuando comenzó la pandemia, Estados Unidos dijo, le invitó a su conciudadano de que no visitaran la República Dominicana por esa situación. por la pandemia, pero también, tal vez por el manejo que nosotros le habíamos dado a la pandemia sin tomar los controles de la educación de lugares. Entonces, yo me refiero a ese tipo de impacto. Por ejemplo, la bebida es alcohólica. El turista tenga cuidado con ingerir bebida en los hoteles porque puede ser bebida adulterada. Y acuérdense que hace dos años murieron varios turistas que fue porque bebieron demasiado. ¿Qué pasa? Asociando la situación del aeropuerto a eso, ese tipo de impacto es al que yo me refiero. No vamos a la República Dominicana, afecta a los suelos, afecta a los turooperadores porque no hay seguridad. Entonces, yo me refiero a ese tipo de impacto negativo que puede crear esta situación. Mira, vamos a responder parte de lo que dice Ramón y enlazamos con lo que usted está diciendo. Es una estrategia suya. Sí, 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 claro. Mira, sobre lo que dice Ramón, yo leí todas esas informaciones que salieron. Incluso hablamos del teleférico de Puerto Plata. Mira qué coincidencia. Óyeme, ahí habían 32 personas atrapadas, sufriendo durante 17 horas. Felizmente fueron rescatados todos. Incluso, eso es una muy seguro. Yo me he montado muchísimas veces y vuelvo a hacerlo, muy seguro. Pero ese mismo día se cayó uno en Italia lleno de turistas con 15 muertos y dos gravísimos. Entonces, también se ha tratado de buscar una conexión con una especie de conjura o conspiración para atentar contra el presidente. El presidente no iba a aterrizar en ese aeropuerto. Siempre lo hacen en el aeropuerto de la base aérea de San Isidro porque son en vuelos privados, ¿no? O sea, que yo no quiero llegar a esa conclusión sin descartarlo. En este país todo es posible. pero hasta que no se determine el origen del bendito apagón obviamente eso queda de causa de intranquilidad y es posible que incida en el turismo. Cuando estamos teniendo un repunte dentro de esta pandemia salir con esto nuevo y sobre todo no porque lo que estemos hablando aquí los dominicanos hasta nosotros mismos en este programa es que la competencia en turismo es tan grande nosotros no estamos compitiendo con las Islas del Caribe ni siquiera con Puerto Rico es con Cancún, México. Ahí interrumpíte ahí. ¿Cuántas son las categorías que hay? Esas categorías que nos bajaron que después subimos tres categorías. Entonces el uno es la mayor nivel. Correcto, sí. No hay posible que nosotros ojalá que no que no me estén escuchando pero no es posible que nosotros no nos bajen de categoría porque es un acto de sabotaje ocasual a incidental que muestra una vulnerabilidad super extraordinaria. Eso sí. Entonces no es posible el tema del turismo y la categorización a nivel internacional en el tema de los aeropuertos es casi seguro que a nosotros nos bajen y más por eso que usted dice de que el turismo es un tema altamente competitivo. Claro. Entonces se benefician los demás. El sargazo. Claro. El sargazo. Están invadidas las playas, sí, pero así están la de México, la de Costa Rica, la de la Florida. ¿Verdad? Ahora déjeme darle esta anécdota y ojalá que los amigos televidentes no se vayan a preocupar y decir que no van a viajar. Yo desconocía o no me acordaba que en el año 77 se cayó un avión alemán, un turista alemán y fallecieron todos, cayó en el mar y que saliendo de Puerto Plata y entonces no sé si te han visto Quisqueya Life que es un individuo que se ha dado la tarea de promover a la República Dominicana y la conclusión y la conclusión que se llegó ¿sabe qué fue? Una avispa tumbó ese avión. Esa era la parte que yo desconocía. Una avispa. Sí. Lo que pasa es que debajo de la cabina de los pilotos existe lo que se llama el robot, no me recuerdo el término bien, que es el que indica la velocidad del avión. Eso cuando el avión pernota en un aeropuerto se cubre. Es una cosita así, finita, con un tubito. Entonces, ¿qué pasa? Cuando despegan el capitán muy experimentado, la velocidad que le daba era mayor que la del copiloto que era menor. Pero él se llevó de él, no de lo que le decía el copiloto. Entonces, obviamente, al bajarle la velocidad el avión perdió inmediatamente altura y se estrelló en el mar. Y investigaciones vinieron, entonces, no estaban preparados en esa época con los organizadores con la investigadora que tenemos ahora y buscaron minuciosamente, desarmaron, entonces, ahí encontraron un poquitico de barro que es el que utiliza esa avispa para hacer su nido. Fíjese usted lo que es lo vulnerable, se lo traigo como anécdota, ¿verdad? Pero eso tenía que haber sido un norteamericano que tiene una piel muy fina, nosotros nos picamos una avispa y seguimos huyendo. No, 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 fue que le picó, fue que tapó el dispositivo donde se medía la velocidad. Pero retornando a lo que tú dices, Víctor, yo creo que eso pudiera incidir dependiendo a lo que concluyan las autoridades con la investigación. Porque si dicen que fue un acto de sabotaje, entonces aquí hay terrorismo y si hay terrorismo entonces no tenemos control. No hay seguridad. Lo que yo digo es, independientemente de los resultados que arroje esa investigación, las luces del aeropuerto duraron apagadas un tiempo significativo y eso afeitó. ya el impacto negativo está, eso es mi percepción, independientemente de los resultados que arroje. Por eso digo, no hay forma de que no nos bajen en categoría. Exactamente. Listo. Vamos a una pausa. Y son uno de los aeropuertos más seguros. O sea, aquí en el país, lamentablemente, cuando sucede en esta cosa, se pone al desnudo la falencia. Con respecto a la seguridad, es una pregunta relacionada con la que dice Antigua. Vamos a la pausa y agradecemos por seguirnos nosotros aquí hablando con Octavio Lister en contacto con el mundo y hablando de estas dos acciones que se produjeron la semana pasada aquí en la República Dominicana. Así que no le cambien que en breve regresamos. Gracias. Gracias. Gracias.